Edición de tercer aniversario de Ultra Records Radio DJ Adonai, el potenciador del beat Descarga nuestra aplicación en Play Store como Ultra Records En App Store como Ultra Records Nos fuimos con esto que dice Si es algo extra en la calle ¿Pero llamar a la calle? ¿Pero llamar a la calle? Si es algo extra en tu ciudad Si es algo extra en tu casa ¿A quevingamos lo llamar? ¿Pero llamar? ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Esperate un momentito, se encuentra la rica boa, 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 la rica boa. La rica boa, 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 Esperate un momentito, se encuentra La Rica Boa. La Rica Boa. DJ Adonai, el potenciador del beat. Duro, duro, duro. Traigo la chori, sumando Mari. Moviendo el booty con este flow. Ando bien hardy, rica en tristory. Estás en el mismo party que yo. No vienes sola, tampoco yo. Eres felona, yo soy felón. Toda la chola que me reacciona. Y baila mis rolas en el TikTok. Toda la chori, choris. Anda de party, mi party. Moviendo el booty, booty. Sumando Mari, Mari. Toda la chori, choris. Anda de party, mi party. Moviendo el booty, booty. Sumando Mari, Mari. Yo. Papi, escúbame la mini. Me pongo muy caliente. Si me ves moviendo el booty, booty. Papi, dime lo que quieres. Escuchas, te lo mueves. Y te quedas, esta shooty, shooty. Te ve que no tienes intención. De pegarme un culiadón. Y si me das en el piso, no. No hay pecs. Ya me lleto, mi mujer. Y sabes que también con las morras me prendo. Estoy puro maniacona cuando me pego la molly. Te pongo más corny si me dabas para el loli. No hay quien se resiste cuando no mueven la kill. Y mi culito natural lo que a veces puede trendy. Toda la chori, choris. Andan de party, party. Moviendo el booty, booty. Fumando Mari, Mari. Toda la chori, choris. Andan de party, party. Moviendo el booty, booty. Fumando Mari, Mari. Papi, papi, dime duro, duro, duro. Papi, papi, dime's tú, duro, duro. Bad boys, bad boys. What y'on'a due? What y'on una due? When they come for you. Bad boys, bad boys. What y'on'a due? What y'on'a due? Bad boys, bad boys. What we gonna do? What y'on come for you. When they come for you. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso no es el puna, 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 puna. Y eso no es el puna, 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 puna. LMA, MA. Nosotros nos tocamos sacar una canción, pero cuando la sacamos la hacemos en diez minutos. Y eso no es el puna, 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 puna. Y eso no es el puna de lo que vamos a hacer. Y ese culo merece todo. Y ese culo merece todo. Y ese culo merece todo. Y vamos a partir al culo. Culo, 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 culo. Vamos a partir al culo. Culo, 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 culo. Véntele culo, baby. Vetele, culo, pibí, culo, pibí, culo, pibí. Vetele, culo, pibí, culo, pibí, culo, pibí. Se salió del puna. Se salió del puna. Los otros somos los favoritos. Ya lo digo una vez. Ustedes suenan cuando nosotros queramos. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todos estos giles a mi mala mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todos esos giles a mi mala mastic. Qué buena vista tenés cuando me peleas a cuatro patas. Si se entera de que mi papá me mata. Te doy la gracia pa' que me digas no trata. Mírame suave que ese traje es tan dulce o en mina de alicata. Este es mi método. Mírame suave que ese traje es tan dulce. 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 Edición de tercer aniversario de Ultra Records Radio DJ Adonai, el potenciador del beat